María Mercedes Alemán, madre del preso político Brian Kessler, denuncia que su hijo fue llevado de emergencia al hospital alemán nicaragüense, en donde ella se hizo presente, sin embargo recibió humillaciones y amenazas por parte de los custodias y al final no obtuvo información. El día de ayer mi hijo estuvo en el hospital, en el hospital alemán. En el caso que yo me di cuenta que estaba ahí él, yo me fui directamente a ver la situación de su salud y cuando yo llegué ahí en el hospital, llegué y en ese momento anduve preguntando por él, ¿verdad? Porque como madre tenemos que preguntar en el hospital, allí para emergencia, ¿dónde está mi hijo? Y me dijeron que no me daban ninguna información. Luego les pregunté a unos oficiales del sistema y tampoco me dieron información de mi hijo. No me dijeron nada de qué es lo que tenía ni nada. Entonces yo traté de lograr a ver a mi hijo, pero ya casi cuando al final, cuando él ya se iba. Y me trataron realmente, me humillaron como ellos quisieron, porque en el momento que yo quería ver a mi hijo, había una guardia que lo tapaba y no me dejaban verlo. Me tenían que decir que me retirara definitivamente. La madre de Kessler asegura que el reo ha estado presentando serios problemas de salud. Bueno, el problema que está pasando mi hijo, ¿verdad? En las circunstancias que yo he ido a verlo a la visita, él ya me había dicho que le dio un preinfarto, que lo sacaron solo afuera y que le pusieron una pastilla debajo de la lengua. Y yo le dije, ¿por qué te pusieron eso si vos no apareces de eso? Y ahora el transcurso que él ha tenido también es que está padeciendo del azúcar y tiene problemas de la gastritis, que él vomita la sangre y echa sangre por las narices también, mi hijo. Tiene tres fallas, ¿verdad?, de salud. Yo necesito que saquen a mi hijo, ¿verdad?, que la Cruz Roja venga a ver a todos esos presos políticos que tienen muchas enfermedades y creemos, ¿verdad?, y tenemos fe en Dios que todos los presos políticos salgan libres. No me dieron ninguna información, solo me alejaban. Yo, como les digo, ni los médicos ni ellos me dijeron nada. O sea, que yo no sé nada de mi hijo sobre su salud, solo sé que él ha estado en mal estado de su enfermedad. Porque realmente mi hijo es un preso político y porque él siempre ha luchado, su voz ha levantado que Nicaragua va a ser libre y que Nicaragua no es de Daniel Ortega. Y por eso más a mi hijo lo han ejecutado y como él ha andado en toda esta cosa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.